¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo, otra apertura en el canal de Papadri. Probablemente estemos ante la última apertura de FIFA 365 Adrenaline en el canal, porque chicos, ya sabéis que estamos en los últimos días de diciembre y eso significa que llega enero y eso significa que está Adrenaline de la Liga Santander a la vuelta de la esquina. Entonces hay que ir preparándose y vamos a liquidar un poco FIFA 365 Adrenaline. ¿Con qué? Con esta Mini Team. Acordaros que nos envió el amigo Chromo PC, igual que este sobre Premium Oro. Así que esperamos cositas muy interesantes para poder enseñar en este vídeo. Vamos a empezar con la Mini Team. La Mini Team que tiene por aquí la etiqueta en alemán, por supuesto, que contiene 30 cartas de Adrenaline con 8 cartas especiales y 2 ediciones limitadas. Así que, ojito, ojito al dato, vamos a abrirla ya. Que me puede la ansia, llevo un tiempo ya que con esto esperando por grabar el vídeo. Y madre mía, qué ansia, qué ansia, qué ansia por sacar, por sacar a esto y abrir y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale, a ver si doy, porque la colección no me quedan, me quedan más grandes cartas todavía. Tengo que comprar más sobres a poder terminarla porque si no es una locura. Bueno, vamos allá. Vamos allá. ¡Ay, que tenemos aquí! Tenemos aquí las limitadas ya de cabeza. La primera es Marcelo. Marcelo Limited Edition con el Real Madrid. Ahí lo tenemos, 93 de defensa, 93 de control. Y un 75 de ataque, que no está nada mal para ser un defensa. Después, Edin Seco de la Roma, con un 95 de ataque como estadística más destacada. Limited Edition, ya veis que el diseño es igual en todas, cambia el jugador, evidentemente. Pero el diseño, el trasfondo de la edición limitada es igual, dorado, con esos puntitos así brillantes. Pero es idéntico todo. Y la tercera... No, ay, no, no. Eran dos, eran dos, eran dos, perdón. Eran dos. Seco y Marcelo nos tocan en esta team, en esta mini team. Y luego después, el paquetito con los cromos normales y los cromos especiales. La lata la dejamos por aquí, que está muy chula, la verdad. Está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Abrimos por aquí, que por cierto, aquí en España, yo sigo buscando las latas de Match Attacks de la Champions League. No lo han aparecido, ¿eh? No lo han aparecido, no sé qué pasa. Aquí no sé si las traen o si no las van a traer. Va a haber que comprarlas en el extranjero por eBay, porque si no, va a estar difícil. Después tenemos a ver cartas especiales a Michael Carrick, fans favorite del Manchester United. Tenemos Milestone Palmeiras como nueve veces campeón del Brasileirao, de la Liga Brasileña. Ahí está el Palmeiras, celebrando, señor carta fans. Milestone, Maximiliano Philippe Impact Signin con el Borussia Dortmund. Esta creo que ya la tengo. El escudo del Paris Saint Germain, ahí está, también es carta especial. Rui Pedro Impact Signin del Ferenbaros Húngaro, conocido mundialmente en su casa. Y el resto son cartas base, ¿vale? Cartas base... ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué hay aquí? ¡Ahí, ahí! ¡Uh! Estoy viendo unas aquí atrás. Venga, vamos a pasarla rápido, venga. Boop, New Cop, Cernic, Almeida, Benatia, Popov, Edin Seco, Mascherano, la versión de Sebachina, William Da Silva, Kuzarsic, aquí está a dar la vuelta, Marquinhos, el central brasileño, Michel Bastos, muchos años en Francia, Frank Ribery, incombustible, Carlos Cuesta, Christian Pulisic, Ander Herrera, Loven Crisis, Diego Godin, Ricardo Centurion, Gareth Bale, y empieza, empieza aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una carta trío, que es, bueno, carta múltiple, que es Midfield Engain, motor del centro del campo, con Blaise Matuidi, Berratti y Tiago Mota, Matuidi que ya no está, que está en la Juventus, pero bueno, vale, vamos a dejarlo ahí, vamos a darlo por bueno, por así decirlo, porque si no, esta carta que es así tipo plastificada, que ya la habéis visto en más vídeos, ahí está, y después tenemos a Ivan Rakitic, carta Key Player, una carta que también ya tengo, con el fondo azul, muy bonita, es de las que más me gustan, ahí está, 98 de control, ojo. Y por último, Paulo Dybala Game Changer, con el fondo verde, porque el verde es el coro del ataque, que tiene 96, una carta también súper bonita, del atacante argentino. Pues bien, esta es la Minitin, esta es la Minitin, chicos, bastante completa, bastante completita, no es muy cara, creo que valió 7 euros, una cosa así, no estoy seguro. Con bastantes cartas especiales, como veis, bien, completita, bastante bien. Bastante cartas bases también, para completar la colección, si quieres ir a completarla, como yo, por ejemplo. Y las ediciones limitadas, por supuesto, que son las más buscadas, con este Marcelo y este Edin Checo. Así que bien, 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 me gusta, me gusta esta Minitin, ahí está, completita. Y ahora vamos por el sobre Premium Oro, ese sobre que también tenemos en España, que vale 10 eurazos. Pues aquí también vale parecido, en Alemania. Y por lo que veo, trae dos cartas Premium Oro, edición limitada. Trae otra carta para la aplicación, para el juego online, por supuesto, como en España también, por supuesto. Y un sobre Premium dentro, vale, bueno, es que realmente es básicamente como el de España, ¿no? Pero en versión, pues, FIFA 365, es lo que tiene. Vamos a abrirlo. A ver... Quitamos el plastiquito. Quitamos el sobre de por aquí. Y ahí está. Y aquí lo tenemos, chicos, Premium Gold, Premium Oro, sobrazo. Esos que os mola, que os sortee, ya os sortee algunos, ¿verdad? El año pasado con Adrenaline. Y, por supuesto, esto también, ahora que va a empezar Adrenaline de la Liga Santander, también tendremos sorteos de sobre Premium Oro, no os preocupéis. Ahí está. Abrimos. Y tenemos aquí la carta para la aplicación, para el juego online, de... Bueno, pues, Limited Edition, o Online Card, vale, pues nada, pues para la colección. Y cartas edición limitada tenemos a Robben, del Bayern de Múnich, y a Luka Modric. Sí, señor, también. Ahí está. Premium Oro. Es una carta diferente. Fijaros a las anteriores, que las tengo por aquí. Fijaros con Marcelo. Es diferente esta edición limitada de Marcelo. Con estas de Robben y de Modric. Ojo, que son bastante diferentes, ¿eh? Los brillos son distintos. Estos hacen una especie de rombos o de triángulos. Y aquí, pues son, bueno, pues, círculos, redondeles, como que le queráis llamar. Son diferentes. Así que, bien, 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 bien. 99 de control Modric y 99 de ataque Robben. Ojo, ¿eh? Que son bastante potentillas las cartas. Esto por aquí. Y luego tenemos que abrir este sobre Premium. Vale, típico sobre Premium. Esos sobres que valen 5 euros. Que también traen sus cartas especiales. Así que, no os quejaréis, ¿eh? Cartas especiales a porrillo aquí. Ahí está. Tenemos Casemiro. Carta fans. Fans favorit. Ahí está. El brasileño. Tenemos a Totti. ¡Uy! La leyenda. Carta Maida Stone. La leyenda por su retirada. Sí, señor. Un homenaje a Francesco Totti. Una carta con muchísimo valor sentimental. No me cabe duda. Di María con el PSG. Carta Limited Edition. Ahí está. Sí, señor. Carta de edición limitada en este sobre Premium. Otra para el saco. Perfecto. Fenomenal. Carta múltiple. Defensive Wall. El muro defensivo del Atlético de Madrid con Jan Oblak, Stefan Savic y Diego Godín. 0,77 goles concedidos. Por eso han hecho esta carta también múltiple. Esas son también de las plásticas. Y cartas base. Tenemos a Boca Negra. Miguel Borja. Saúl Níguez. Nicolai Jorgensen. Neymar con el Barça. ¡Ay, Dios mío! Y Santiago Vergini con Boca Juniors. Bueno. Lo dicho, chicos. Yo creo que es una apertura que para terminar FIFA. Adrenalin. Bueno, perdón. Adrenalin FIFA 365 de 2018 está muy bien. Muchas ediciones limitadas. Muchas cartas muy especiales. El Aminitin. El sobre Premium Oro. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Cartas, como os digo, ediciones limitadas a porrillo. A punta pala. Bueno, si os ha gustado, dejad vuestro like, como siempre. Comentad a ver qué os ha parecido. Suscribiros para ver más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!